Música Hoy en el año 88, cuando se abrió todo el norte La vida es de León Esprit, pensando en salir de pobre Florida es el estado, tengan presente señores Nunca mirad a la pobreza, que loco hijo del niño Es que ama a estrenar zapatos, junto con sus hermanitos Hoy dice no tengo mucho, pero cumplo mis caprichos Treinta y cinco años pasaron, para volver a su tierra Le gustan sempre maíz, y algo que mucho le cuida El consejo de sus padres, centran siempre sus parcelas Los consejos de sus padres, siempre lo lleva presente Aunque hoy es madre del cielo, en su mente están presentes Don Maximo y Silidonia, los recordará por siempre La familia es lo primero, sin ellos no eres nada Los consejos de sus padres, nunca le han dado la espalda Que se les darán brillo, en las buenas y en las malas El consejo de sus padres, se les darán brillo, en las malas El consejo de sus padres, se les darán brillo, en las malas Yo vine de donde andaba, se me concedió El consejo de sus padres, se les darán brillo, en las malas El consejo de sus padres, se les darán brillo, en las malas El consejo de sus padres, se les darán brillo, en las malas Me llevas la luz del día Se me hace cada espera y sal Me llevas la luz del día Por azar en la balanza De un amor preferido Por azar en la balanza De un amor preferido Estrellita no siente De la nube de color Por azar en la balanza De un amor presente Y el seno con cintidad De un amor presente Y el seno con cintidad Por supuesto mi gente Ustedes están viendo los temas de las grabaciones Amigos de la banda, los duques Y nosotros vamos a tratar de compraserlos A todos ustedes A la gente que está diciendo saludcita A los que están bailando A Cismayo bonito Revolución número 8 El Piche Macho Amigos para Numa Rollo Ramiro Ramírez, ahí en el escuelito de la planta, yo le voy a ir a todos Andándole, espantándole, espantándole, en un baile bien borracho Y le tenía miedo, pues era valiente, se la hacía de conche macho Allá por los pueblos de tierra caliente, se portaban pedo cacho Traía a su pueblo en el hombro colgado, y a todos apantallaba Y no era pa' menos hacerse en un lado, traía a su perro guapada A los cantineros los tenía temblando, porque pedía y no pagaba Pues yo bien recuerdo el error de su muerte, quiso llevarse a la fuerza A Estela Rosal, el mujer de Anastasio, que era toda una belleza Cobarde se me hace, le dijo el muchacho, que eres cura y no confiesa Reía, reía, reía el borracho, cuando sacó el suelo El muchacho traió una escuadra gordita, de calibre 22 Se la recetaba de veras chiquita, pero no se la acabó Y ya con las ansias de darle la muerte, el borracho le guerró Y toda la tarde en el pecho y la frente, Anastasio le perió Así es como acaban los impertinentes, que nunca entienden pasó Ah, después mi gente ahorita, esos bonitos temas que ustedes están solicitando La gente pues que hizo acta de presencia en este bonito evento aquí en Villa Madero 2024, para todos ustedes Muchachos por ahí están Madero 2024, para todos ustedes 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!